y finalmente google agregó una nueva función para poder crear dibujos ingresamos al google drive y luego en el botón crear damos un clic aquí encontraremos dicha función se llama drawing o en español dibujo al pulsar sobre él se abre una nueva pestaña una nueva ventana para iniciar la aplicación empezaremos entonces a conocer esta aplicación porque aparece en el menú principal las herramientas con las que se dispone para trabajar cualquier documento si aplicamos en cambiar nombre tenemos el espacio para poder nosotros ponerle nombre al diseño o al dibujo u organizador que queremos crear le decimos por ejemplo diagrama de ben y ahora le decimos aceptar a continuación vamos a utilizar las diferentes herramientas que aparecen cuando queremos ingresar un cuadro de texto o ingresar una forma si aplicamos sobre él tenemos las opciones de formas flechas llamadas o ecuación por ejemplo en formas escojo este círculo y aquí procedo a diagramarlo en este canvas o espacio disponible para poder reproducir el dibujo y inmediatamente se activan una serie de herramientas que me permitirán a mí seguir trabajando en este diagrama si pulso clic derecho y deseo copiar puedo realizar aquí girar, centrar en la página, comentario o establecer un enlace inclusive para cortar si pulso en cualquier espacio del canvas se me activan nuevamente las opciones para seguir insertando nuevas figuras en este caso yo deseo insertar otro círculo y aquí puedo ir diseñando entonces los círculos en mi canvas estoy utilizando entonces la función dibujos habilitadas en el google drive que me permite utilizar una serie de herramientas o inclusive darle colores para poder resaltar tanto el texto como el color del diagrama a continuación puedo ahora escribir un texto pulso en el botón correspondiente del texto y aquí puedo pulsar para escribir el contenido por ejemplo aquí puedo poner colores del arco iris y aquí nuevamente pulsar en el texto para agregar otro texto encima del siguiente círculo por ejemplo puedo poner números primos de esa manera puedo yo ir utilizando esta herramienta para poder darle uso a cualquier explicación que yo tenga en clase también tengo si regresamos al drive otra opción que dice crear y sale una aplicación que se llama lucidchart diagram o diagrama lucidchart si pulso sobre el aparece una nueva ventana en la que puedo arrastrar entre otras opciones y me sale una serie de plantillas flowchart estándar las cuales puedo escoger como plantilla o base y así poder seguir diseñando los diagramas que yo desee en tipo de plantillas son plantillas estándar personal de equipo o de la comunidad en estándar al mismo tiempo tengo una serie de categorías como son para la categoría android o análisis de negocios o la categoría educación o para ingeniería una serie de opciones que me permiten a mí poder diseñar inclusive mapas mentales utilizando esta nueva función de dibujo o diagrama que ha aparecido en google drive la seguiremos explorando y compartiendo con ustedes si me gusta el mapa mental basta con seleccionar el mapa básico y decirle iniciar dibujo y de esa manera va cargando entonces la plantilla seleccionada para iniciar con un nombre y luego continuar el trabajo sobre el canvas le decimos ok y sale una serie de opciones este es un tutorial básico de como yo puedo ir diseñando el diagrama al aplicar sobre el botón next me aparecen las orientaciones y las guías de como trabajar el diagrama seleccionado esto es bastante práctico para efectos de ir conociendo la nueva aplicación drawing o dibujos del google drive yo soy William Vegasomuro y continuamos nosotros en los siguientes tutoriales explicando como trabajar esta aplicación del google drive en la Gracias.